Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el sucesor del Lamborghini Huracán es híbrido y ya se está calentando y bueno, es un secreto a voces de que existe un sustituto del Huracán que llegará al año siguiente, o sea 2024 y que también marcará un antes y un después en la línea de este coche supercar y su llegada como captaron los espías ya están camino los espías precisamente de esta misma página web Carandrever España y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el final del Lamborghini Huracán ya llegó, a falta que termine su producción de todos sus ejemplares ya tienen propietario como ya se supo hace un mes aquí en esta misma página web Carandrever España y aunque se sabe que tendrá un sucesor este futuro modelo, al igual que ocurrió con el Lamborghini revuelto supondrá un antes y un después en la línea del Baby Lambo, ya no tan baby, iniciada durante el nuevo siglo con el modelo Gallardo y con el Lamborghini Huracán y es que este nuevo modelo Lamborghini será el primero de su raza en poseer una mecánica híbrida que ya comenzó a funcionar por ruta abierta en Alemania, tal y como comprobaron los espías de este mismo sitio web Carandrever España y bueno, este nuevo modelo Lambo ya se muestra en una silueta familiar en la línea de la familia B10 de la marca domicilada en Santa Cata Bolognese aunque con rasgos que lo acercan al reciente modelo revuelto respecto al cual claramente se ve más compacto pese a la densa cantidad de camuflaje que todavía lleva y bueno, un camuflaje que por cierto juega a confundir mostrando los faros del primer modelo Gallardo y unos pilotos parecidos a los del modelo Aventador lo que no se oculta es su enorme salida de escape hexagonal a gran altura y su generoso difusor y bueno según la información de los espías de esta misma página web, o sea Carandrever España este nuevo modelo, todavía sin un nombre oficial empleará la misma construcción ligera que el modelo revuelto para su chasis mientras que con una menor cantidad de fibra de carbono que pasa a ser aluminio para contener el peso respecto a su hermano mayor y bueno sin embargo el cambio más drástico y determinante que traerá este nuevo coche respecto al que ya se conocía hasta ahora de la línea Baby Lambo es que según se rumorea ya no existirá un profulsor atmosférico tipo B10 detrás de la cabina cuya continuidad ya fue descartada en el modelo Audi R8 sino que esta vez parece que apostará por un profulsor biturbo tipo B8 por supuesto acompañado por uno o dos motores eléctricos que dará forma a un potente coche supercar híbrido enchufable ¿se entiende ahora por qué este sucesor del modelo Huracán marcará ni un antes y un después en esta línea? bueno, según se afirma la marca automotriz domicilada en Santa Cata Bolognese o sea Lamborghini tendría listo este nuevo coche supercar sucesor del Huracán para fines del año siguiente o sea 2024 momento en el que estaría prevista su presentación según el mismísimo CEO de la firma automotriz italiana Stefan Wilkelmann una nueva electrificada que vivirá junto con el Lamborghini revuelto al ya adelantado también Urus Híbrido que pasará a ser la única opción disponible y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao